Hola, el día de hoy te voy a enseñar a cortar la falda circular sin cortes. Para esto vamos a necesitar papel, un lápiz o un lápiz bicolor, una regla, nuestra regla L, y una cinta métrica. Las medidas serán el contorno de la cintura y el largo de la falda. Bueno, comenzamos entonces doblando. Este lo podemos hacer de una vez directamente de la tela o cortamos sobre papel para tener nuestro patrón. Vamos a doblar a la mitad. Este nos debe de dar el largo de la falda, más unos 20 centímetros más, o de una vez ya la sexta de la cintura, y lo doblamos a la mitad. Este tipo de faldas es para faldas cortas, ya que no lleva cortes. Si lo quieren más larga, tienen que llevar con corte, ¿no? Bueno, y doblamos. A la mitad ya nos quedan cuatro partes. Vamos a sacar la sexta de cintura. Yo tengo en este caso 60 de cintura. La sexta sería 10 centímetros. Y marcamos los 10 centímetros. Nos vamos a bajar 10, sin mover este. 10, 10, 10, 10. Y de aquí para abajo marcamos el largo de nuestra falda. En este caso son 25. 25. Listo, ya nos quedó. Este, recuerden, es sin cortes. Tiene que ser falda corta. Bueno, pues aquí ya nos quedó nuestra falda circular sin cortes. No olviden suscribirse al canal para que estén al tanto de los nuevos videos. Y si te gustó, dale like, coméntalo y compártelo. Yo soy Hasmín Gastelum y te veo en el próximo video. ¡Gracias!